Por lo que la sala primera de la Cámara en lo penal y correccional, tras su análisis, juzgando en definitiva, falla. Primero, condenando a Rosa Aide Videla Quiroga, de circunstancias personales o orantes en autos, a la pena de reclusión perpetua, costas de accesorios de ley, artículos 12 del Código Penal, como autora penalmente responsable del delito, homicidio triplemente agravado por alevosía, por el vínculo, y con el concurso premeditado de dos o más personas. Segundo, condenando a Miguel Ángel Palma Costa, de circunstancias personales o orantes en autos, a la pena de reclusión perpetua, costas de accesorios de ley, artículo 12 del Código Penal. Como coautor penalmente responsable del delito, homicidio triplemente agravado por alevosía, por el vínculo, y con el concurso premeditado de dos o más personas. Tercero, condenando a Noelia Abigail Corbalán, de circunstancias personales o orantes en autos, a la pena de reclusión perpetua, costas de accesorios de ley, artículo 12 del Código Penal. Como coautora penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por el vínculo, y con el concurso premeditado de dos o más personas. Quedó demostrado el hecho. ¿Qué tiene para decir, sobre todo, a la familia de Cristina? ¿Tenés noción de lo que es esta situación de reclusión perpetua? ¿Están más de 25 años en prisión? ¿Sigue insistiendo que fue nada más por saber? Bueno, de esta manera se retira Miguel Ángel Palma. Rosa Videla quedó demostrado su culpabilidad en el hecho. ¿Tiene algo para decir respecto a esto? ¿Por qué mató a Cristina? ¿Se arrepiente? ¿Tiene algo para decirle a la familia de Cristina? ¿Por qué la mató? ¿Por qué la mató? Allí estaba la familia de Cristina Olivares, que también se presó. ¿Descansa en paz ahora Cristina? Sí. ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Ya está allá? ¿No fue en baño? ¿Descansa en paz ahora Cristina? Sí, ahora va a descansar para todo, mi hija y toda la familia. Gracias, gracias. Gracias, por favor. Ahora no puedo, por... Compréndame. ¿Se queda tranquilo ahora? Estoy tranquilo. Sí, sí, estoy tranquilo. Y vamos a tratar de luchar para que los niños estén bien y criarlos como un hijo. Y que no, no, no sé, que estén bien nada más. ¿Qué les van a decir a ellos? Por ahora nada, que ya su madre descansa en paz ya, nada más. ¿Esto cura las heridas? Sí, sí, sí es lo que esperábamos. ¿Algo de impotencia queda? No, no, creo que no. ¿Por algo así? No, lástima, lástima. Tengo lástima por todo lo que ha pasado, porque esto no tendría que haber pasado nunca si no me hubieran tocado a mi hija. ¿Hay algo importante para destacar y tiene que ver también con la investigación del padre de Miguel Ángel Palma? ¿Era algo que ustedes venían solicitando? Sí, sí, es que era la verdad. Y la verdad es una sola y cuando lo pedíamos era porque sabíamos, no era por otra cosa. Ahora ha entendido el jurado, este jurado ha entendido que es así y bueno, y se ha dado todo a favor. ¿No lo creen en la justicia, Ole Vares? ¿Sí? ¿Sigue pensando en la posibilidad de cambiar el apellido de los jurados? Sí, no, seguro. Ya con esto, mañana se pone la abogada que anda por ahí a cambiarle el apellido. Yo estoy tranquila, estoy feliz por el veredicto que han dado, muy feliz. ¿Usted en algún momento tuvo temor que este veredicto no llegara? Sí, sí lo tuvo. Pero no, Dios iluminó a esos jueces para que hicieran las cosas bien. Y doy gracias a todo el mundo por el apoyo que le dio a mi familia y a mi marido, que se merece todo esto porque él luchó y luchó y luchó y lo consiguió.